Buenas noches, hinchada bolivarista. Vamos a comenzar la conferencia de prensa del profesor Antonio Carlos Sago. Muchas gracias, profesor, por estos minutos. Bueno, vamos con la primera pregunta de Daniel Suazo, de FM Bolívar. Profesor, un segundo tiempo que se domina en su totalidad. ¿Cuán importante cree que es el jugador Alex Ranel al haber marcado un doblete y cuánto ayuda en esta victoria al equipo? Bueno, creo que ya merecíamos el resultado en el primer tiempo, por lo que hicimos, creamos las mejores oportunidades. Infelizmente, no hemos hecho el gol. En el segundo tiempo conseguimos hacer un gol con diez minutos, más o menos, y ahí el equipo continuó jugando y llegó a una ventaja importante. No es fácil hacer un gol, hacer seis. Tenemos que elogiar mucho los jugadores por lo que hicieron ahí. Alex es un jugador importantísimo para nosotros, es un jugador que da el equilibrio al equipo, así que él también hoy fue premiado con dos goles. Sergio Guardia, de Bolívar 24-7 Radio. Buenas noches, profesor. El encuentro se veía muy cerrado en la primera parte. ¿Cuál fue el análisis para poder vulnerar al rival en el segundo tiempo? En el primer tiempo ellos defendieron muy bien, cerraron mucho los espacios ahí. Nosotros estábamos queriendo mucho el balón en el pie. Teníamos que buscar un poco más la profundidad, nos movimentar un poco más, como hicimos en el segundo tiempo. Era importante también patear un poco de afuera, fue así que conseguimos el primer gol y de ahí en adelante el equipo subió a hacer lo que está haciendo de mejor en este campeonato, que es jugar fútbol y llegamos a un placar. Muy, muy importante para nosotros. Rodolfo Aliaga, de La Razón. Profesor, felicidades por la victoria. Al margen de la contundencia, ¿en qué falló Bolívar durante el primer tiempo? Si fallamos algo fue en no hacer los goles, en concluir en el arco las oportunidades que tuvimos, pero el equipo en el primer tiempo también jugó bien, tuvo el control total del partido, así que fueron dos tiempos muy buenos que hicimos. El primer tiempo sin goles, en el segundo tiempo seis goles. Fue un partido en el cual nosotros de nuevo tuvimos el control total del partido. Orlando Flores, de Operación Deportes. Buenas noches, profesor. Esta goleada lo deja tranquilo por lo que se viene de aquí en adelante. ¿Y qué puede rescatar de su equipo? Porque el primer tiempo el rival complicó. No, no es una cuestión de dejar tranquilo, no. Es un placar importante. Creo que pocos o ningún equipo consigue hacer tantos goles como estamos haciendo en este campeonato. Desde el año pasado es un equipo que juega para ganar, no solo cuando jugamos aquí en La Paz, pero cuando jugamos afuera también, en el alto, en el llano. Así que los jugadores están cumpliendo lo que nosotros trabajamos durante la semana. No veo que el primer tiempo fue complicado. No veo que el equipo de Royal Parry nos complicó mucho en el primer tiempo. Sí, estaban cerrados. Nosotros tuvimos ahí tres, cuatro oportunidades de goles. No hicimos los goles. En el segundo tiempo creo que hemos desbloqueado el resultado con un acero y de ahí adelante hubo de nuevo un solo equipo en la cancha. Paola Calle, de Sport Bolivia. Buenas noches, profesor. Bolívar fue más eficiente en el segundo tiempo y con un gran desembolimiento. ¿Considera que los jóvenes alcanzaron su mejor nivel en el caso de Villamil, por ejemplo? Sí, en el segundo tiempo fuimos más precisos. Hicimos los goles que no hicimos en el primer tiempo. No solo Villamil, como Lucas, como Seda, hizo un gran partido. Así que estoy contento por los jóvenes también. Es importante darle minutos para que ellos crezcan siempre y es lo que nosotros estamos haciendo. José Víctor Andrade, de Offsport y Deportes Digital en Acción. Profe, ¿por qué le costó a Bolívar mostrar su fútbol en el primer tiempo? ¿Y por qué lo hizo fácil en la segunda parte? No, creo que hemos mostrado nuestro fútbol en el primer tiempo, ¿no? Tal vez el Royal Palace está un poco más cerrado. Hemos creado oportunidades. Si hacessemos el gol en el primer tiempo, creo que las cosas se quedarían un poco más fáciles. Pero lo importante es que el equipo mantuvo la tranquilidad. Continuó jugando al fútbol, que es lo que más pedimos para ellos. Conseguimos hacer un gol, hicimos otros cinco goles. De balón detenido, de jugada, de cruzamiento. Así que estamos haciendo todo lo que trabajamos durante la semana. Es importante poner a mostra ahí durante los partidos, lo que hacemos durante la semana. De Superche de Fútbolmanía, ¿cómo se encuentra Adacosta? Es la consulta. Bueno, creo que él puede volver a entrenar esta semana, porque ya hizo tratamiento todos los días. Mañana, tarde, noche, hoy también, mañana también. Así que volverá a entrenar esta semana y ahí vamos a analizar si él tendrá condiciones para jugar o no. La última pregunta de Roberto Acosta, de LATE y Radio Deporte. Buenas noches. La pelota detenida se está convirtiendo en una gran herramienta de este equipo. ¿Cuánto tiempo le dedican a este ítem en la semana? No, el balón detenido trabajamos, trabajamos lo que tenemos que trabajar. Un día trabajamos el balón defensivo, el otro día trabajamos el balón parado ofensivo. Así que no es que hacemos mucho balones detenidos. Pero durante los entrenamientos estamos siempre hablando con los jugadores. Tenemos jugadores que patean muy bien, así que las cosas se quedan un poco más fáciles para nosotros. Y vamos a continuar trabajando, vamos a continuar entrenando. No solo los balones detenidos, como nuestra presión también, nuestro juego posicional, que está saliendo muy bien. Es importante seguir trabajando porque nos queda mucho aún en el campeonato. Tenemos que conseguir la clasificación para los cuartos de final. Y ahí sí, pelear por el título que es nuestro objetivo este año. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. ¡Gracias!